Bueno, estamos con el receptor del conjunto de los Yankees de Nueva York, el dominicano Gary Sánchez. Gary, un equipo como los Yankees de Nueva York que no baja la cabeza. Justin Berlande en la colina de los Justos, todo el mundo sabe que representa eso. Sin embargo, pueden ganar en casa ahora rumbo a Houston. Háblanos de ese nuevo respiro, de esa adrenalina. Bueno, sí, ese era el plan hoy, de salir al terreno y poder ganar el juego. Nosotros estamos juego por juego. Necesitamos ganar mañana para poder jugar pasado mañana. Y seguir con la mente en alto. Gary, ¿no ustedes los Yankees, cuando salieron a practicar, un equipo más relajado, más divertido? Ustedes estaban como más abiertos. ¿Hubo una terapia de cara a ese partido? ¿Botar la atención? No, no, es que hay que estar tranquilo, hay que estar relajado. Uno no puede porque está presionado. En el juego siempre tiene que ganar uno de los equipos. Y estábamos en la práctica como siempre, relajados. Esta victoria indica un mensaje a Houston, que en el Bronx ellos no van a celebrar que esta es la casa de los Yankees de Nueva York. Bueno, no es que ellos vayan a celebrar, es que nosotros todavía estamos jugando pelota y todavía esto no se ha acabado. ¿Tú qué has manejado ese picheo? Todo el mundo aquí en Grandes Ligas. Sin embargo, cuando uno mira a los tres hombres, al Montículo de Houston y los tres de los Yankees, obvio una gran diferencia. Sin embargo, ¿ese picheo ha hecho su gran trabajo? Bueno, sí, nosotros tenemos tremendo picheo aquí. Yo confío en mi picheo, yo sé que ellos pueden hacer tremendo trabajo. En estos dos partidos que restan, ¿cuáles cosas tienen que funcionar? Porque claro, todavía es ofensiva a los Yankees, no ha explotado. Bueno, seguir saliendo al terreno, jugar pelota, tratar de ganar y de que la ofensiva pueda hacer mejor trabajo. Bueno, gracias Gary, espero que llegue a un juego 7 y verlo en una serie mundial. Bueno, gracias.